Ponte peligroso Muy buena recuperación de pelotas, buena entrada Lateral Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Hay peligro en el paseo Un bolazo de cabeza memorable Ha sido una espectacular construcción de juego Siento fenomenal desde la derecha La izquierda la tiene para terminar Ahora la derecha la usa por dos Terminó marcando de cabeza, Merito Se puede decir que tiene un guante en el pie Pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta Han regalado la posesión Y saca la pelota hasta el otro costado ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Pero nunca aguantar Tira buena buena oportunidad de contra Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Bueno, buena decisión la del árbitro Y tiro libre Y si llega a pegarle a alguien Y si roja a un contrario O le pega a un compañero Hay que pegarle sin tener confianza ¿Qué mal le ha pegado el tiro libre? ¿Este chico no practica? Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo Pero el remate, horrible Quedan 15 minutos en este partido Ahí van buscando el costado ¿Será que se viene el gol ahora? Fácil recuperación del balón Ahí está, alejando el peligro Transporte el balón Supera su marca ¡Se viene la empata! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Cuidado que puede terminar en gol Tendrá que tener cuidado con la pelota más cuesta presión ¡Ah! Momento de dramatismo en el partido María Y roja tal vez, ¿no es? No No, dejo con María 10 minutos para que se termine el partido ¡Ey! Un partido para vivir de pie Aún no se define ¡Oportuna el fuerte de la pelota! ¡Ahí se le fue la moncha! Muy inteligente cambio de frente ¡Esto puede terminar en gol! ¡Groen Sintro! ¡Y esa pelota para quién va! ¡Me explica por favor! ¡Fue mal al piso! ¡Si no le sacan la tarjeta! ¡Por lo menos que le saquen la lengua! ¡Uuuh! ¡Qué suerte! ¡Tenemos, locos! ¡Y esta perro aquí! ¡Luego 10 de esa pelota! Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada ¡Puede pasar algo! ¡Es clarísimo! ¡Fuera de juego! ¡Hay que perder el tiempo! ¡Levantan el cartel que anuncia Que hay 3 minutos más por jugar! ¡Santos! ¡Se dan cuenta que tocar el balón es lindo! Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Se ha terminado el partido! ¡Estaba muy lindo! Cada resultado es importante Más cuando se ganan Mario Pero tendrá que analizar el técnico Los jugadores Lo que han hecho bien para ganar Y que en el camino también hubo errores Muchos errores en un camino Donde este equipo No debería pasar tantas penurias Un equipo muy competitivo Pero que últimamente Le está faltando ese toque final Para terminar bien los partidos ¡Gracias! ¡Gracias!